Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Line Soccer Manager Vamos a contar aquí nuestra misión de la futbolística Vamos a contar con el Manchester City, con el Toronto Fútbol Club, con el Real Madrid Y con el Fútbol Club Barcelona Hoy tenemos partidos realmente importantes Diríamos que el más destacado podría ser el del Real Madrid Donde jugamos contra el Manchester City en el partido de ahí de la Champions League Y luego si no me equivoco con el Manchester City y con el Barcelona Tenemos liga al igual que creo que con el Toronto Digo creo que con el Toronto también porque al ver la jornada 5 Creo que no avanzó el nivel de jornadas Así que no sé si no ha habido partido o qué Pero bueno, independientemente de ello Vamos con el Manchester City donde creo que tenemos Premier League Vamos a confirmarlo Exacto Jornada número 12 jugamos contra el Newcastle Un item manejado por Chris Matt Chris Matt Y vamos a ver pues que ocurre en el partido Muy importante ganar, ya sabéis que estamos nosotros liderando la tabla clasicatoria Empatados a puntos con el Arsenal Creo que tenemos 22 puntos antes de este partido El Arsenal exactamente igual Con lo cual vamos a ver si podemos ganar el partido Y al mismo tiempo ver si tenemos una suerte extra En el sentido de que pues por ejemplo el Arsenal empate o pierda Y nos podamos alejar un poquito Y aunque sea uno o dos puntos O tres Estar ahí pues Un poco más lejos Con respecto al segundo, al tercero, etc Bueno, vamos a ver a qué tal salió el partido Por ahora sí que es verdad que en estos 16 minutos Ya llegamos al primer cuarto de hora del partido Pues da la sensación de que el Newcastle está bastante activo Bastante motivado Nos sacan a María y yo a Cancelo Esto no nos dice muy mal a la amarilla Más que nada porque es minuto 20 Y ya tenemos en un jugador de la defensa amarilla Con lo cual pues positivo Vámonos Qué bien nos viene este gol A ver, un momento al VAR Venga, dalo, 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 dalo Mira, el VAR es asqueroso, tío Venga, dalo, dalo, dalo Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Vámonos Este gol es clave Este gol nos viene muy bien Porque qué es lo que estábamos viendo Lo que estábamos viendo es que los primeros 20 minutos Pues sí, que nosotros hicimos un tiro y tal Pero el Newcastle estaba siendo mejor que nosotros No, la sensación de que nos daba es que estaba más cerca el 1-0 que el 0-1 Marcamos el... Vámonos, sí señor Marcamos el gol Espérate un momento al VAR Espera, 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 espera Vamos Marcamos el gol Marcamos el gol ahí con el tema del suspense del VAR y todo ese Pues todo eso Y a partir del gol Nosotros hemos mejorado una barbaridad Hicimos un montón de disparos Metimos el segundo gol Y al final, pues, ¿qué nos queda en el primer tiempo? Nos queda un primer tiempo que los primeros 20 minutos aproximadamente Han sido del Newcastle Y el resto de los más o menos 25 minutos han sido del Manchester City El 0-2 es justo Creo que es un resultado demasiado exagerado Creo que es demasiado Pero sí que es verdad que a partir de nuestro primer gol El Newcastle se cayó y nosotros nos motivamos Esa es la importancia muchas veces de marcar un gol Con lo cual vamos a ver qué ocurre en este segundo tiempo Sí que es verdad que es muy buen resultado Para lo visto que habíamos visto en los primeros 45 minutos Y si en este segundo marcamos el tercero de golpe ¡Ah, qué pena! Que gracia, marcamos aquí el tercer gol ya Y puf... Al palo Bueno, no está mal A ver, el inicio es peligroso El inicio no está nada nada mal No me fastidies, tío No me jodas Vamos, páralo, páralo fuera, páralo fuera Aquí no creo que entre el VAR, ¿no? En un penalti Bueno, no sé Bueno, no sé Todavía yo no he visto que el VAR intervenga En un penalti En un penalti Una vez ya se haya pitado el penalti Otro... Oye, por favor, tío ¿Qué pasa en este segundo tiempo, tío? Que hemos hecho tiro en Marz y Sané Y los dos han dado el palo Pero bueno ¿Qué está pasando, tío? No es por nada Pero si finalmente el Newcastle me empata Me va a dar un poquito de rabia Más que nada porque, joder, macho Si es que vamos a tiro por palo en el segundo tiempo ¿Qué pasa? No, 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 no Vamos Vamos, tenemos que aguantar Queda poco tiempo, ¿eh? Queda muy poco tiempo Quedan seis minutos más prórroga Tenemos que aguantar Bueno, o aguantar O que Sané ahora mismo marque el 1-3 Y se acaba el partido Si marcamos, se acaba, ¿eh? Venga, marque y se acaba Marque y se acaba Venga, 86, 86, 86 El portero se lo es muy bien Eh, al menos no le hemos dado al palo 88, no, eh Pita, 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 pita Vamos Bueno, hemos ganado Difícil No ha sido fácil el partido Nada, nada fácil El penalti puso un momento ahí de tensión Ahí con el Newcastle y tal Pero... Pero salió bien ¿Sabéis qué? Salió bien y hemos ganado Pues ya estaría Bien, pues con este resultado ¡Uh! El Arsenal ha acogeado Ha acogeado el Arsenal Ah, pues 22 puntos no puede ser Porque... Pues... Yo dije 22 puntos Es imposible porque tenemos 28 Pues a lo mejor de 22 teníamos 25 puntos Pues 25 estamos empatados Vale, pues con este resultado lo que vemos Es que el Arsenal ha empatado ¿No? Tenía 25 puntos Tiene 26 Y el Liverpool Pues me imagino que habrá ganado Y habrá dado el Arsenal Parte positiva Somos líderes en solitario Ahora estamos empatados con 25 puntos Ahora somos líderes en solitario Así que es verdad que es solamente un punto de diferencia Pero bueno Líderes al fin y al cabo Con lo cual Bien Siguiente partido que tenemos es el Southampton Así que... Ah, esto es lo que yo os pregunté O sea, con... Ah, vale Bueno, yo os pregunté ayer Que era la... Había una carta que yo tenía una carta negra Y yo os pregunté ¿Qué es esto? Pues aquí me lo van a explicar Ahora me lo explicas Bueno, a ver No lo voy a ver porque... Bueno No, no lo voy a ver No, no lo voy a ver por si me salta Derechos de autor O algo de ese estilo Pero... Bueno Cuando veamos a la carta de Salah Con la partida del... Del... ¿Es del Real Madrid o del Barcelona? Del Barcelona creo que es Os lo explico, ¿vale? Que es lo de la carta negra Que me lo habéis dicho Pero bueno Lo dejaremos para ese momento Porque a lo mejor me decís ¿Qué carta negra? ¿De qué habla este loco? Este altónico que confunde unos colores con otros ¿Qué le pasa en la cabeza? Entonces... Vamos a... Vamos a esperarnos, ¿vale? Pero es lo que viene a decir ese vídeo Me encantaría ponéroslo Pero claro Imaginaos que me salta el copy Pues tenemos aquí un problemita Bueno, yo tengo un problemita Bueno, si yo tengo un problemita Vosotros también Indirectamente, pero también Bueno Siguiente partido Forra número 13 Jugamos contra el Southampton Vamos a ver qué tiene el Southampton Para nosotros 80, 80 80 Tiene un lesionado 81, 79 ¿Cómo va el Southampton En la tabla clasicatoria? ¿Séptimos? Oye, pues va bastante bien, ¿eh? Va bastante bien el Southampton Bastante, bastante bien Tres victorias Bueno Bueno, espérate El Southampton, ojo, ¿eh? Ojo al Southampton Ojo al Southampton Vale, vamos a Mirar un momento el calendario Quiero mirar un segundo el calendario A ver Ábreme, señor El calendario Everton En Copa Bien Vamos a ver Entonces Vale Vale, vamos a Vamos a hacer algún retoque En el equipo Si jugase Tres, cuatro, cinco, seis Vale, vamos a ver El partido siguiente O sea, el partido de Copa Jugará Sterling, Sané Y Agüero Por lo tanto Gabriel Jesús Bernardo Silva Márez 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 Como lo pronunciéis Me da un poco igual Ederson ¿Queréis que Ederson puede jugar dos partidos? Luego un poco Bueno Si no me ponemos a Bravo Y ya estaría Vale Jugarán los tres primeros Con lo cual Saca Gondogan Fernandinho Uy, bueno He puesto el lateral derecho Un segundo Y el otro Claro, es que pone a Phil Foden Es que pone a Phil Foden No, pone a David Silva Centrales Vale, Laporo también Dizan titulares El lateral es Mendy y Joao Con lo cual Walker Será Stones Walker Claro, pero es que El otro Eso Nada Vamos a poner a Laporte Y pone Pone a Mendy Este sería el equipo Bueno A ver Es un equipo Como digo Con bastantes retoques Con cambios Con toda esta movida Pero bueno Más que nada Es por el partido siguiente A ver Más o menos bien del equipo rival Creo que el equipo que sacamos Es mejor equipo Y así de paso Hacemos ciertos cambios Ciertas rotaciones Para el partido que tenemos De copa Que los partidos de copa Pues yo que sé Puedes perder un partido de liga Y ganar la liga En un partido de copa Lo pierdes Y ya estás fuera He puesto Nos faltan los especialistas ¿Verdad? Capitán Penaltis Kundogan Pues como que me da Que no Pone a Bernardo Pone a Bernardo También las faltas Y ya está ya Vale Voy a confirmar Que he puesto el estadio Creo que sí Pero no estoy del todo seguro Sí Vale Perfecto Pone el dinero en el banco Y vamos con el Toronto Creo que con el Toronto No hay partido Creo O sí No No hay partido Exacto Vale Con el Toronto No hay partido Pero creo recordar Que sí he preparado El equipo Para el partido Ahí está El equipo está preparado Con lo cual Lo único que vamos a hacer Va a ser los entrenamientos Vamos a poner a Bestber Vamos a poner a Diñé Vamos a poner a Pozuelo Y vamos a poner a Piatti Vamos a mirar Si tenemos jugadores en venta O que jugadores en venta ponemos Vemos que no tenemos ninguno Vale Tenemos aquí dinero Tenemos algo de dinero Vamos a ver Que podemos fichar para vender Si es que podemos hacer algo Porque es que Cuál es el primero Tres millones ¿Cuánto tenemos? Dos con tres Bueno Podríamos fichar Si es a uno Otra cosa que podríamos hacer Es aprovechar que no hay partido Y por ejemplo Poner a vender A ti Y ya Y realmente ya Vale Pues entonces Vamos a poner a vender a él Voy a fichar Al tío este Dos con Este Pasinato Para venderlo también Y al menos tendríamos Dos futbolistas en venta Al menos con dos jugadores Bueno Aunque ese es mejor Que el que tenemos La verdad Bueno no es peor Pero es más joven Da igual Lo ponemos en venta Y ahí al menos Pues algo de dinero Nos sacaríamos A ver Otra opción Que también podríamos hacer Es ponernos a vender a ¿Qué es lo que peor tenemos? 65 66 Vamos a poner a vender a de león Ya que estamos Tres con ocho Vale Y tres jugadores en venta Pone el dinero en el banco Y no deberíamos tocar nada más Porque como os digo Deberíamos haber preparado el partido Bueno Patrocinios No El estadio El estadio Si que deberíamos de tocarlo Que eso creo que no lo he hecho ahora Exacto Eso si que hay que tocarlo Vale Vamos a tocar el tema Ah Que no me llega Ah Increíble Pues nada Poner el dinero en el banco Y ya está Vale Vamos contra Madrid Bueno Partido importante No Lo siguiente Partido de ida 16avos de final Juegos contra Manchester City Manejado por David Ramírez Barra dos a cinco Barra baja uno Partido de ida Al ser partido de ida Y jugar en nuestro estadio En el estadio Bernabéu Nos plantea lo siguiente La clave está en que no recibir goles Vale No recibir goles Un 0-0 Me vale Un 0-0 Lo vería bien Un 1-1 Un 2-2 Un 3-3 Sería Sería mejor para el City Que para nosotros Un 0-0 Lo vería bien Claro está Una derrota sería muy mala noticia Un 1-1 Un 2-2 Un 3-3 No sería tan mala Pero no sería positiva para nosotros Un 0-0 Sería estándar Correcto Porque no habríamos recibido ningún gol Y luego pues ganar el partido 1-0 No sé 4-1 Cosas de estas Pues serían bastante buenas Vale Con lo cual Vamos a ver que sucede En el partido Lo dicho Tanto 0-0 Como victorias nuestras Nos valen Son buenos resultados Son buenos resultados Que firmaría Bueno Es más Yo firmaría un 0-0 En el partido de ida Si fuera al revés Si estuviéramos en el campo De Manchester City Diría otra cosa Pero siendo así Al palo Madre mía Oye no es por nada Pero nos estamos comiendo Al Manchester City O sea Literalmente Nos estamos comiendo Al Manchester City Pero es que tal cual Nos lo estamos comiendo Nos lo estamos comiendo Para que ahora venga Un Horde del City Otro palo Oye ¿Cuántos palos llevamos En este partido? Dos palos por lo menos ¿No? Por lo menos llevamos dos palos Por lo menos Nos hemos comido al City Pero es que No lo hemos comido De arriba a abajo No sé O sea Muy injusto el 0-0 Muy injusto Mucho más tiros Mucho más cinemática Bueno es que el City El City ha hecho El City Cero cinemáticas O sea Creo que el City Ha hecho uno o dos disparos Cero cinemáticas Nosotros hemos hecho Una barbaridad de tiros Una barbaridad de cinemáticas Entre ellos creo que fueron Dos palos O sea Nos estamos comiendo al City Pero es que nos estamos comiendo Qué injusto tío Es que por favor Es muy injusto Ese resultado Venga Varde tío Pon justicia Es injusto tío Para increíble portero Cuando no quiere entrar Es que Cuando no quiere entrar No quiere entrar No hay más Cuando no quiere entrar La pelotita No entra Lejos del palo Ay venga Vamos Venga Varde tío Venga Sería un nuevo momento Para marcar Sería justicia Más un gol de chilena Vamos Vamos No puede ser Que esto acabe 0-0 tío A ver Que 0-0 Es un ruto Que hubiera firmado Al principio Pues si Lo hubiera firmado Lo he dicho antes Pero tío Es que este es un partido Para estar ganando Pero es que No exagero O sea Podríamos estar ganando Este partido fácil 3-0 O sea Pero sencillísimo O sea El tiro que ha hecho Correa Es la primera cinemática Del partido para el City Minuto 82 Creo que es el cuarto disparo Bueno El de Esterria Que acababa de hacer El minuto del 87 Es su quinto tiro En todo el partido O sea Quinto tiro Nosotros Dimos dos palos Vamos Con cinemáticas A lo mejor Hemos hecho el doble De tiros que ellos Normales O sea No lo hemos comido Tío O sea No lo hemos comido Pero comido Me parece muy justo Muy justo Esperemos que mañana Bueno Que el partido es hoy Pero nosotros lo veremos mañana Como el City Nos elimine Es pa' enfadarse Es pa' enfadarse Muy justo Muy justo Muy justo Muy justo 25 millones por Modric Esto lo voy a parar ya tío Porque eso A ver Son siete millones menos Pero A ver Nos dan 25,7 Por un jugador De media 89 25,7 Uff Claro Pero tiene 35 años Claro Pero tiene 35 años Te lo voy a aceptar Ah Yo también te juego No tienes suficiente Pues chico Si no tienes dinero ¿Para qué negocias? ¿Para qué envías oferta? Pues nada Vamos a ver Que rabia me da el partido Vamos a ver Que tenemos O sea Que nos falta Vale Nos faltaría un delantero Un delantero Un delantero Por lo menos Bien Un delantero Perfecto Pues vamos a ver Que delanteros Hay en el mercado Con tener 53 millones Pues Tobán Pues Tobán Pues Tobán Bienvenido al equipo Bienvenido al equipo Tobán Bien Vamos a ¿Están cansados Los jugadores? Vale Coman Vale Vamos a quitar Coman Coman Portoban Coman Portoban Coman Portoban Vale Coman Zaniolo Coman Zaniolo Mustafi Coman Zaniolo Mustafi Vale Coman Zaniolo Mustafi Coman Coman Zaniolo Mustafi Vale Pon aquí A Tobán Pon aquí A 6 Pon aquí Vale Un momento Porque vamos a poner A ¿Quién es el que más ataque tiene? Zaniolo Quitando Cross Cross 99 99 Pon a Cross Vamos aquí Adelante Y pon aquí A Casemiro Vale Pon A Coman Modric Zaniolo Richie Mustafi Courtois Vale Quita en Coulou Pon a Richie Bien Y ahora En entrenamientos Vamos a poner A Courtois Mustafi Zaniolo Coman Que sube 98 El árbitro Vamos a poner Normal Que injusto Tío El resultado Capitán Bardi Penaltis 100 99 Hoy Arzabal Faltas Vamos a poner Merino Los corners Merino No Porque vamos un momento A patrocinios Que nos falte La posición oeste 4 2 3 4 6 3 0 6 3 0 6 3 0 Vale Vamos un momento Con el tema Del estadio Completo Y tendríamos aquí La segunda Estrellita Con la segunda Estrellita Yo creo que es suficiente Vamos con el entrenamiento Venga vamos con la Alineación Ah ya la alineación Ya estaría Vale tema de ventas Que tenemos Cuanto juego Estamos vendiéndose 1 2 3 3 Oye me falta Un suplente Me falta un suplente Vale tenemos A ver un momento Tenemos 3 No tenemos Vale el portero Que se está vendiendo Rafael Varane Vale Que es lo más Que es lo peor Que tenemos Casemiro Medio 89 Casemiro Es lo peor Que tenemos Vale Y tenemos vendiéndose Entonces 3 jugadores Vale Podemos poner uno En venta Pues Vale pues Casemiro 38 millones Porque el de este Un mínimo jugador En esa posición Ah Tendríamos que tener Un medio centro Vale Pues entonces Hazard Pues entonces Sería Hazard ¿Por cuánto venderíamos A Hazard? 55 Véndelo De golpe Vale perfecto Hazard 93 Aquí me gustaría Vender a Casemiro Pero no podemos Todavía Y Hombre La verdad es que Medio 88 Courtois Se me queda un poco Atrás ya Courtois Se nos queda un poco Atrás Pero bueno Pero bueno Mientras ya tenemos 4 jugadores en venta Pon el dinero en el banco Y Y Y Y creo que no se olvida Nada más Vale vamos con el Fútbol Club Barcelona Jornada Jornada número 21 De 43 Como vemos pues estamos ya ahí en la mitad Y nos enfrentamos al Osasuna Manejado por Vivi 23 barra baja ¿Es un 0 o una O? Creo que es un 0 Creo que es un 0 Bueno vamos a ver que ocurre Juegos ahí por cierto En su estadio En su campo Y bueno Vemos ahí que empiezan ellos A tope con las amarillas ¿No? Gundogan primera amarilla del partido 5 minutos después Lewis otra amarilla del partido Y ahora pues sí que han hecho El primer disparo En este caso Alexander Rakaset Pero Muy curioso que los dos primeras Digamos detalles Que han salido del partido Sean dos amarillas Creo que nunca lo había visto Bueno ahora empezamos nosotros a jugar Hemos tardado unos 17 minutos Pero Ahí estamos Y se viene la primera cinemática del partido Minuto 24 Para nosotros Primera cinemática para nosotros Quiero decir Un tiro de Griezmann Que no va ni siquiera A portería 1.31 En Antoine Vamos Antoine 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 Griezmann Vamos Antoine Griezmann Vamos Griezmann Bien 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 A ver el bar El bar Vale vamos Bien Antoine Bien Griezmann Bien 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 Ojo Griezmann quiere doblete Griezmann quiere doblete Vamos 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 Vale pero bien Antoine Bien Antoine Bien Antoine Bien 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 Pero fue el tiro por el palo Bueno no está mal No está mal No es por nada Pero Griezmann es el que está Dándole aquí salseíto A ver hemos jugado mejor que los Asuna Eso está claro Os Asuna solamente ha hecho un tiro En todo el primer tiempo Que fue el tiro a la casette Y se acabó Si es verdad Fue un tiro con cinemática Pero hizo uno Y ya Parece que los Asuna A lo mejor ha hecho algo más Pero es claro De tres cosas que le han salido en su apartado Dos ancianos amarillas Con lo cual solamente ha hecho un disparo Nosotros hemos hecho más cinemáticas Más tiros Con lo cual pues Creo que es merecido por ahora Que vayamos ganando el partido Creo que todo por ahora es justo Vamos a ver que ocurre en este segundo tiempo Empieza aquí Bueno empezamos chutando Un córner En este caso de De Bernardo Silva Que no acaba entrando Porque Se marcha lejos Ni siquiera fue a portería Ni siquiera Venga Venga Silva Vamos 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 Silva 0-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2 Ay tío Que pena Se marcha lejos Oye No es por nada Fíjense una cosa Es muy curioso En este partido Estamos haciendo Muchos más disparos que el rival Estamos haciendo Muchos más cinemáticas que el rival Vale Hasta ahí todo bien Pero ¿Os habéis dado cuenta que Casi todas las cinemáticas Que estamos haciendo en este partido No van a puerta? Van fuera Es curioso eh La puntería un poco Bueno Se nos ha lesionado en 2L Pone herida abierta A ver Una herida abierta Herida abierta en rodilla Si es una herida abierta en rodilla Yo me imagino que le pondrá Unas grapas Unos puntos Y tampoco se perderá Muchos más partidos Me imagino ¿No? O sea No creo que esté Dos partidos de baja Por una herida No creo eh No lo sé No soy médico Ni enfermero Ni auxiliar de enfermería Ni No sé Ni nada de estas cosas Pero no sé No sé Bueno Este resultado por cierto Es muy A ver No es por nada Pero si el Osasuna Nos llega a empatar Lo vería bastante injusto eh Bastante injusto Ahí lo dejo Ahora que el Osasuna Nos puede empatar Hombre pues claro Es un gol de diferencia Pero lo vería bastante injusto Vale Tiene sustitución Injusto porque primero Apenas nos han llegado Nos han hecho Me cago Es que creo que el Osasuna Ha tenido más amarillas Que tiros Puede ser Puede ser Venga A ver si acabamos ya con esto No vale Pero bueno Minuto 90 Creo que hemos ganado Y sería Buen resultado A ver Es justa la victoria Es justa la victoria Vale perfecto Justa la victoria Vale perfecto El único negativo El partido del Real Madrid Que deberíamos haber ganado Y no lo hicimos Pero bueno Bien pues con esto A 7 puntos del Real Madrid Y a 6 del Celta de Vigo Vale pues bueno Parece ser que no Posiblemente no ganemos la liga Pero al menos ahí El segundo puesto Nos lo mantenemos A ver Siguiente partido que tenemos La Real Sociedad Que no tiene entrenador Que no tiene entrenador Lo cual Mira subimos ahí de nivel Pum 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 Pero no tiene entrenador Pero que jugadores tienes Claro Porque pues no tiene entrenador Pero un medio 94 Un medio 92 O sea Lo bueno es que tiene la moral Un poco Un poco por los suelos 94 Oye te lleva El jugador de media 94 ¿Qué está pasando? Tenemos dinero Claro que no tenemos dinero Aquí no se nos vende Ni Peter A ver Pon aquí con cuidado Vamos a poner Patrocinador Está todo ok Vamos un momento Al tema del estadio Completas Y pones Y aquí tendríamos La primera estrellita Del partido Porque si subimos esto Es que nos da el máximo 2,5 Tampoco Tampoco es por verlos locos A ver Vamos a limpiar equipo Vale Bueno Por cierto La carta de Salah A ver un momento Voy a explicaros La carta de Salah Porque me la habéis explicado a mí Y yo la voy a explicar yo a vosotros Como podéis ver Salah Tiene una carta negra ¿Vale? Que pone en forma Estrella mundial En forma Estos jugadores Si nos vamos a otro futbolista Que también está en amarillo Como saco Vemos que no lo tiene ¿Vale? Que siguen en el amarillo Entonces ¿Por qué Salah Tiene esta carta? Esto es debido A que En la vida real Mohamed Salah Ha marcado Pues ha marcado Creo que me dijisteis Que ha marcado 3 goles Y por tanto Como en la vida real Lo ha hecho bastante Bastante bien Pues aquí en el juego Le han subido Digamos que Lo han chetado un poquito más ¿Vale? Entonces Bueno Al haberlo chetado un poquito más Debido a su A su rendimiento De la vida real Le han puesto esta carta negra Y pone en forma ¿Vale? Con lo cual Pues bueno Son como una especie de ifs ¿No? Que diríamos Del FIFA Pues trasladándolo Al Unice Joker Manager Entonces Simplemente Es por eso Que tiene una carta negra Porque Le han chetado un poquito más Por su rendimiento In the real life Para que me entendáis Ahí los ingleses ¿Ok? Bien Vamos a Poner equipo A ver Pon a Marc André No Marc André del Stegen Espérate Porque el otro Estaba suplente No Pon a Rui Patricio Vale A ver Dembélé y Messi Van a jugar Y Bernardo Vale ¿Quién es el que menos? Vale Pon a Messi Pon a Dembélé Pon a Bernardo Un partido de baja En Dembélé Vale Pues espérate un momento Vamos a tratarlo con Alga Medicina Es que luego se me olvida Buenas Buenas ¿Qué tal? ¿Me podrías tratar De un Belé Que tiene ahí una herida En la rodilla Y se ha hecho pupa ¿Con qué se lo cure? Si le das unos besitos En la herida Se le cura Y haz la de Sanita Sana Sanita Curita de rana Creo que es ¿No? Era así Sana Sanita Curita de rana Cuando eras niño Y te Intensas una herida Creo que era así Bueno Da igual Vale Porque ¿Cuál es el siguiente partido? Espérate Calendario Esperaos Un segundín Otra vez La Real Sociedad Ah Pero este es de Copa Este partido es de Copa Ah Pues Espérate Espérate No, no, no Entonces Lo que podemos hacer Es lo siguiente Sacamos este partido De titulares En Liga Suplentes Para asegurarnos Que pasamos A la siguiente fase De la Copa Y luego contra la Valencia Estamos a tope Porque Sí Pues Es Copa Pues espera Cambia, cambia, cambia Cambia de planes Cambia de planes Cambia de planes Titulares Para adentro Antoine Griezmann Salah Leo Fabinho No, perdón Fabinho Endidi Frankie Saco Hernández Alexandro Eh Bueno, será Rose Y Rose Luego delanteros Dembélé Bernardo Silva Uy Rakitic Milinkovic Maguire Cahill Ter Stegen Ter Stegen Pon aquí a entrenar Maguire Que está más cerca del 100 Vamos a poner aquí Pues ¿A qué me voy a poner? Bueno, ¿cuánto me vale? 15 Bueno, por 15k Pon ahí a ese Y pon aquí a Ousmane Dembélé A entrenar Vale, perfecto Luego Pon el dinero Que tenemos en el banco Vamos a poner el árbitro Con cuidado Y vamos con los especialistas Tenemos de capitán Al señor Pues Leo Messi Penalti 105 Mohamed Salah Que va a ser el mismo De las faltas Los corre por el propio Frank de Jong Muy bien Pues ya estaríamos Con esto vamos a mirar En el listo TV Aquí lo tenemos Pero he puesto En el listo TV Sí Bueno, vamos con el primer partido Jorra número 10 Partido que Batella que finalice Y finalmente Que pues tenemos una derrota Así que es verdad Que la última jornada Pues ha sido de empate ¿No? Dos victorias para nosotros De Samuel 3 a 0 Y de Ayssen 2 a 1 Luego empates De la IA 0 a 0 Y derrotas De la otra IA 0 a 2 Y de Kwarti 0 a 1 Al final pues 7 puntos Para cada uno Pero bueno Perdemos la batalla Finalmente Por más del doble De puntos de diferencia Vamos con la segunda batalla Donde perdemos aquí También por 3 puntos En la jornada número 2 Y vemos que ha sido Una jornada de igualdad De 7 puntos para cada uno El Checo ganó 1 a 4 a 1 Frank del Genio Ganó 2 a 1 Matías logró En el 0 a 0 Empatar Y luego derrotas De Alexis 0 a 3 Y Alessandro 1 a 2 Al final pues lo he dicho 7 para ellos 7 para nosotros Y seguimos perdiendo Pero por 3 puntos de diferencia Que no es que sea Algo muy llamativo Vamos con la última batalla De todas Donde también estamos perdiendo Joder Vaya racha Donde es una batalla Que acaba de comenzar Y ya nos llevan Más del doble de puntos 6 puntos de diferencia Concretamente 4 a 10 Samuel ganó 2 a 1 El único que consiguió victoria Jorge Manzanares 1 a 1 Que es el único Que consiguió el empate Y luego 0 a 2 Alex Joaco Y la IA 9 puntos para ellos 3 puntos para nosotros Pues bueno Los 6 puntos que vemos ahí Que es la diferencia Que nos sacan Vamos a seguir Ahora con legalistas Vamos con legalistas Donde vemos lo siguiente En la primera batalla Legalistas Tenemos menos 2 puntos Con la Red Avis Una batalla que como veis Jorra número 1 Acaba de comenzar Y es la única Que estamos disputando Que raro ¿no? Ah no Estamos disfrutando Porque la otra no me salió Bueno no sé Bueno primera batalla Jorra número 5 Llegamos al Ecuador A la mitad Vemos que me pegó Gómez ganó 3 a 1 Ignacio 2 a 1 Y Sebastián 2 a 0 Derrotas de Hugo 0 a 6 Y Roosevelt 1 a 3 Al final pues 6 puntos para ellos 9 puntos para nosotros Más 3 puntos que sacamos Dando un total de Bueno perdiendo la batalla Pero por 21 puntos de diferencia Con lo cual bueno No es una jornada mala Es una jornada positiva Porque hemos recortado Pero claro Tendremos que recortar un poquito más Para alcanzarles Pero bueno Bien Bien Hemos recortado Vamos con La segunda batalla La batalla que estamos disputando Joder marcha las batallas Hoy están un poco chungas Donde estamos perdiendo En la próxima jornada Que acaba Una liga que acaba De comenzar Contra los Red Abils 0 a 7 Vemos que dos empates Dana Luna 0 a 0 Y José Carvalho igual Derrota Joder vaya la derrota 0 a 4 Perdió Maros Y 0 a 6 Perdió Maros Hoy 5 Ceos perdió 1 a 2 Al final pues 11 puntos para ellos 2 puntos para nosotros Jornada que empieza Bastante mal Si que es verdad Pero bueno Es la jornada número 1 Se le puede dar la vuelta Perfectamente Dicho esto Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Gracias por ver el video